Respecto a este enfermero que es asesinado, se presume que es un asalto, se tiene parecido... No, los primeros datos de investigación que tenemos nosotros por parte de la Policía de Investigación no advertimos esa línea de investigación, no la descartamos, pero sin embargo los datos que hoy inicialmente tenemos nos lleva hacia otra línea distinta y que bueno, esperemos pronto estarlo resolviendo, tenemos datos muy importantes, la investigación está muy avanzada, está consolidada la investigación por parte de la Policía de Investigación y creemos que lo vamos a resolver en la brevedad. ¿Se habla de las personas implicadas? No, no quisiera dar detalles de los partícipes, sin embargo sí tenemos datos importantes ya sobre ese hecho. Desde ese mismo día la Policía de Investigación está, desde el mismo, bueno, madrugada ya del sábado, se abocaron, se dio instrucciones y bueno, pues tenemos ya hoy una base importante en esa investigación, queremos que se consolide a la brevedad. Y en el caso de la dentista, ¿cómo van los avances de este caso que quedó? También va muy adelantado, muy muy adelantado, es un tema que a la brevedad podríamos dar resultados. Está muy adelantado.